¿Cómo puede ser que una persona a los 65 años descubra que va a poder hacer lo que siempre quiso? Es terrible no poder trabajar en lo que te gusta. Y acá aparece otra crítica que me hacen cuando yo digo qué bueno es poder trabajar en lo que te gusta. Pero eso hay que construirlo, no viene solo. Dentro de los comentarios que fueron llegando esta semana queríamos hacer un video especialmente sobre lo que nos comentaba Vero que te comentaba vos preguntándote acerca de tu trayectoria. Dice, debería hacer un video acerca de su trayectoria, cómo se dio cuenta de su especialidad, que debía ser recursos humanos, cuánto tiempo le tomó darse cuenta, el área que menos le gusta, qué fue lo que más le costó, etc. Quiero saber un poco del background y cómo fue tu desempeño y tu carrera desde tus inicios en los estudios. Bien Vero, me sorprendiste con tu pregunta y si sirve para ayudar a otros con mucho gusto voy a tratar de resumirla. Mi historia tiene que ver con este canal. Yo lo he dicho en algunos videos, vengo de una familia de todos médicos. Soy la primera oveja negra que pegó el salto a la valla y se escapó. Es decir, yo tengo abuelos, padres, tíos, hermanos, hijos hoy, médicos. Y intenté estudiar medicina, los médicos en la facultad me dijeron que más vale me dediqué a otra cosa, cosa que hice. Y me costó mucho encontrar la carrera, estudié varias cosas antes y me pasó lo que comento en este canal, ¿no? Es decir, no quisiera que le suceda lo que a mí me ocurrió muchos años atrás para que otros encuentren más rápido el camino, ¿no? Y este es el sentido por el cual generamos este canal. Yo comencé a... Yo hice administración de empresas, recursos y recursos humanos porque yo no tenía idea de lo que era la industria. En casa se hablaba de muchas otras cosas menos de la industria, ¿no? Yo siempre dije, para mí un automóvil no sabía de dónde salía. Es una carrera que recién iniciaba, ¿no? Se llamaba administración de administración todavía o no, ni siquiera. Hablando del ancho, me recibí en el año, lo voy a decir, en el año 62. Recién comenzaba la carrera de administración de empresas y yo le tenía que explicar a mis amigos qué era administración de empresas. Es como si te explicara qué era un curso o una licenciatura en recursos hídricos de la NASA con especialización en los minerales de Marte. No sé. Todos me decían, ah, qué interesante. Ni yo sabía qué estaba estudiando. Hoy que es una de las más comunes de escuchar. Mirá qué diferencia. Sí, sí. Yo estudiaba y estudiaba un poco de memoria. Me costaba mucho. Y en un momento cometí una cuestión estas locas que uno hace de joven. Yo estudiaba en la Universidad Argentina de la Empresa, que fue la primera que tuvo la UAD. La UAD. Y apareció una empresa que hacía un concurso para distintas áreas de la empresa para una práctica rentada. Yo estaba en segundo año. Esto era para alumnos de tercer y cuarto año. Y yo veía que recursos humanos era un tema que me interesaba. Entonces dije, me voy a presentar. No dije nada. Cuando hubo que llenar el casillero de tercer año o cuarto año, no lo llené. Y pasó. Bueno, hubo una cantidad de entrevistas, visitas. Empecé a ver por primera vez lo que era una empresa. Era Ford, la compañía. Allá en Pacheco, en Buenos Aires. Y empecé a ver. Me encantó. Yo no tenía la menor idea. Y, bueno, gané el área de recursos humanos. Fui elegido. Por lo cual fue una sorpresa muy interesante para mí. Y empecé a meterme en la pileta de recursos humanos. Me encantó. Me encantó lo que es el comportamiento humano dentro de las organizaciones. Al vivirlo, me cambió la vida. Y eso fue lo que hizo. En la pregunta también te consultaba, Vero. Dice, ¿qué es lo que más te costó aprender? Es una de las partes de la pregunta. ¿Qué dirías que es lo más...? No sé si en la universidad o incluso allá trabajando. ¿Qué fue lo que más te costó? Hay dos cosas. ¿Qué fue lo que más me costó desde el estudio? Primero, la economía. Y segundo, la contabilidad. Era un negado, fui un negado. Si me preguntás en qué momento aprobé las diversas economías y las... No lo sé, fue mágico y no te lo puedo contar. Fue un tema de esas cosas que uno hace porque ya le metió... Puso cuarta, quinta y sexta y se fue por la ruta, ¿no? Pero esas en materia fueron las dos materias que más me costaron. En la vida ya profesional me costó mucho... Y lo voy a decir a partir de una fórmula que descubrí pasado muchos años en el área de recursos humanos. Yo trabajé siempre en compañías internacionales hasta que me fui en el año 80. Trabajé en Ford de Argentina, Ford de Estados Unidos, en la ISO y en Monsanto. ¿Qué fue lo que me costó más? Es encontrarme con que dentro de las... De lo que es la carrera de crecimiento gerencial dentro de las empresas, la inversión del tiempo... Esto te va a sorprender. Es una cuestión personal. El 30% de tu tiempo lo usás para aportar valor a la empresa y el 70% mezclado con una cantidad de cosas entre las que está el cuidarte de la espalda, ver cómo te miran, generar envidia porque de repente sos bueno en una cosa... En fin, toda esa relación interpersonal humana que hay en las empresas me obsesionó para tratar de romper con esa proporcionalidad o desproporcionalidad que había del aporte que uno le puede dar a la empresa si está en organizaciones sanas, ¿sí? Porque aumentás enormemente la potencialidad, la potencia que tiene la empresa. Imagínate que si vos podés pasar de ese 30%, me hago cargo, de ese 30% de aporte de valor, lo pasás, lo das vuelta y decís el 70, 80% de lo que yo hago le da valor a la empresa y bueno, generamos un diferencial importantísimo, ¿no? Entonces... De ahí que tenga sentido invertir en un buen área de recursos humanos, estoy pensando... Absolutamente. No es que a veces se piensa, bueno, es un poco... Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. O sea, ¿bien hecho o vale la pena un área de recursos humanos? Absolutamente. Hay colegas míos que se han quedado, afortunadamente cada vez menos veo, en la estupidez de que no, ¿cómo vamos a hablar de recursos humanos? El recurso... Sí, el ser humano en la empresa es un recurso más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés que ponerlo dentro del presupuesto, tiene que tener un rendimiento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos superás ese concepto de recursos que tiene todo el derecho de la empresa llamarlo así, cuando vos superás eso, estás siendo un profesional de las relaciones humanas dentro de una empresa. Y esto que parece ser pura cháchara es algo que lo relaciona, como dice Martín, con lo que acabo de contarte, Verónica, que es el... ¿Cómo potenciás esa gente que está trabajando para que realmente dé todo de sí para la empresa y que le da satisfacción también personal, ¿no? Le da sentido de ser a la persona que está trabajando. Y te voy a contar algo que yo lo comenté en mi último libro, Soy gerente y ahora qué, que me impactó mucho en esa época ya de recién recibido. Yo estaba trabajando en recursos humanos en relaciones laborales en la ESO, la compañía de petróleo. Estábamos en una discusión salarial en el Ministerio de Trabajo y en un impar tomando un café con uno de las personas del Ministerio, una persona grande, ya era un pibe. Le dije, che, ¿qué estudiás? Bueno, le comenté, etcétera, etcétera. Le dije, qué bueno que estudiás lo que a vos te gusta, porque yo tengo ahora 65 años y me estoy por jubilar y al fin voy a poder hacer lo que a mí me gusta. Lo digo hoy y se me paran los pelitos, porque realmente no me lo puedo olvidar. Te lo estoy contando a vos hoy y me retorté igual a ese momento y me acuerdo la mesa de café con un mantel blanco, una ventana a la derecha que daba sobre la avenida de Mayo. Me acuerdo muy claramente ese momento porque me dije, ¿cómo puede ser que una persona a los 65 años descubra que va a poder hacer lo que siempre quiso? Y me pregunté, ¿qué hizo durante esos 50 años que trabajó? 45, 50 años que trabajó. Es terrible no poder trabajar en lo que te gusta. Y acá aparece otra crítica que me hacen cuando yo digo, qué bueno es poder trabajar en lo que te gusta. Pero eso hay que construirlo, no lo vienes solo. Entonces, sí, bueno, vos, ¿por qué? No, yo porque nada. Yo se lo digo a todo el mundo, tenés que estudiar lo que te apasiona, tenés que trabajar en lo que te apasiona, porque hace la diferencia entre tener que ir a trabajar o ir a trabajar. Y tener que ir a trabajar todos los días debe ser espantoso. Es decir, no tener un motivo por el cual levantarte e ir a dar algo tuyo, que es tu profesión. Por eso cargo tanto las tintas sobre la universidad te da el conocimiento y vos construís tu profesión. Si vos no construís tu profesión, tiene mucho que ver con algo que también digo que es que si vos no tenés tu propia estrategia, tu propia idea de lo que querés, vas a ser parte de la estrategia de otro. Y ahí viene el desencanto, ¿sí? Donde vos, si sos parte de la estrategia de otro, lo que sentís es que le estás dando al otro que te está sacando algo. Cuando vos obtenés tu estrategia y la haces coincidir con la estrategia del empresario, vos realmente estás dando algo que te apasiona y a su vez te genera el beneficio de que te transformás en una persona imprescindible o importante dentro de la estructura. Y esa es el centro para mí, y te agradezco tu pregunta, porque es el centro de lo que me parece debiéramos apuntar con la profesión. Es decir, si yo hago lo que me gusta y encuentro dónde, porque lo tengo que buscar, y encuentro dónde yo poner mi profesión, se hace una conjunción que le da beneficio a todas las partes. Y vos mismo te sentís feliz. Sí, sí, aún trabajando en relación de dependencia, uno puede estar prestando el servicio a un empleador, pero estar creciendo personalmente. Claro, y ese es el motivo de la Oficina de Recursos Humanos. Llámala como quieras. Capital Humano, como quieras. Pero ese es, la gente que está trabajando se siente feliz haciendo lo que hace. No, bueno, pero eso es una cosa. Sí, se tiene que sentir feliz. Feliz no es tirar manteca al techo, divertirse. El trabajo y hay días que son pesados, aunque te guste, y días que son bravos. Pero que tiene motivo de ser, tiene razón de ser. Entonces, volviendo a tu pregunta, y te la agradezco, porque creo que esto a lo mejor puede ser útil para alguien que tiene alguna duda. Y es el motivo que nos llevó a este equipo de gente que estamos trabajando para mandar este mensaje. Estudia lo que te apasiona. Y para que algo te apasione, tenés que saber dónde estás e irlo conociendo cada día más para involucrarte y transformarlo en profesión. Este es el sentido. Bien, y sé que si alguien que llegó hasta este punto del video es porque evidentemente la idea le está dando vuelta en la cabeza. Y sé que vos, entre las asesorías que haces personalizadas, ayudás a pensar en estas cuestiones. Así que vamos a dejar en el link en la descripción del video, vamos a dejar ahí el link para que puedan acceder a cómo contactarte, cómo por ahí simplemente con tener una charla ya pueden empezar a pensar y a orientarse. Recursos Humanos tiene muchísimo por hacer, muchísimo. Y es una de las carreras que no veo que haya demasiado interés en promoverla.